por defender, por luchar, por mantener nuestra integridad, ¿no? Entonces, a mí me... pues yo lógicamente fui también, fue la respuesta por mis compañeros porque pues el estar ahí con ellos, viviendo más de dos meses te une muchísimo en todo, ¿no? en tu pensamiento, en tu espíritu con ellos entonces, sin pensarlo veníamos precisamente de un día muy, muy actado en cuanto a actividades de lesbio se había hecho una marcha inicial a la Constitución y Arbitraje el camino desde el ESME hasta la Constitución que está en Escapotzalco, que son aproximadamente 15 kilómetros se estuvo ahí en el mitin, se regresa todavía en el trayecto, bueno, pues lo alcanzado que ha seguido a cierto paso, ¿no? deciden allá regresarnos en marcha porque dicen, no, ya no regresamos en metro, ¿no? con lo cual, nos regresamos todavía estamos ahí un rato ahí en Antonio Caso la gente, ya nos empezamos a... es que hubo asamblea, ¿no? me parece que hubo una asamblea informativa es larga, creo que casi vivo tres, cuatro horas en la asamblea vámonos a casa, muchos iban llegando a su casa cuando les toca la... ahora sí que la llamada, ¿no? es que vamos de regreso entonces yo alcancé a bañarme y otra vez de regreso pasé un presente por ti pasé ahí a su casa, o sea esa es parte de la organización tú ya tienes a un núcleo, a un círculo a gente con la que sabes que comparte la lucha al final pues tus compañeros pues son a los que ves diario ahí, ¿no? a tu lado, hombro, hombro en todas las movilizaciones pues son a los que les hablas rápido ¿sabes qué? estás seguro, vámonos sin saber más qué era lo que había cuántos son quiénes, por qué vamos y lo que les comentaba o sea, entre qué es y no es la gente asistió entonces dicen ah, nos esperamos a confirmar ¿no? porque ya nos explicaron una vez ¿no? o sea, yo creo que si ese día a lo mejor no hubiéramos estado viendo un partido de fútbol y hubiéramos estado un poco más alertos más organizados igual y hasta podemos impedir que entren a algún lado ¿no? entonces pero pues yo creo que que es mí a lo largo de estos nueve meses va a ir estructurando una así que toda una organización una especie de células de gente de compañeros ya hermanos de lucha de resistencia que fácilmente pueden ubicarse fácilmente que tú sabes que el que te hable le crees porque pues él está luchando contigo y tú dices no, pues sí pues vamos ¿no? ahí esto pues esto es lo que es ¿no? entonces pues es muy muy interesante a mí me asomó mucho me dio muchísimo gusto ver la preocupación por la gente que estaba ahí porque te respaldan el esfuerzo que se está haciendo por los bolivistas ¿no? que desde dentro tú veías ahí algunos campamentitos gente por allá dispersa pero que en el fondo de su corazón gente de su pensamiento está la defensa de lo que estamos luchando todos ¿no? todos absolutamente entonces digo esa fue mi experiencia ese día fue muy buena y este digo me 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 dio mucho la atención una cosa no sabíamos a qué nos enfrentábamos no sabíamos a qué íbamos bueno bien entonces a lo mejor hay violencia a lo mejor hay algo de choque enfrentamiento y este y qué llevábamos o sea yo me acuerdo de ver gente ahí agarrando aunque sea un palo no sé quién llega tener la gente un palo defenderte ver qué puedes hacer para impedir que sigan violando tus derechos ¿no? o sea pues la mayoría de la gente de los miembros han sido gente trabajadora gente de familia no gente de violencia ni siquiera bueno hay gente también este que viene de campo que acostumbra a la mujer hasta portar armas o lo que sea que ingresa a compañeros pero la mayoría de la gente es gente citadina o sea gente que que no que por el digo trasfondo de lucha no he sido violenta ¿no? o sea no trae más cosas pero dispuestos a dispuestos todos entonces entonces ah que jóvenes familias las mujeres esposas hasta niños llegaron en ese día o sea toda la gente alógicamente las mujeres se quedaron cerca del círculo blanco del círculo rojo pues haciendo ellas el círculo blanco precisamente para guardar como la última pila a los huelguistas todos los los hombres en otro lado tratando de bloquear ciertos puntos ¿no? en el zócalo estar al pendiente en ciertos lugares y este yo creo que que esa organización que está viviendo el ESME ese amor por la defensa de lo que estamos creyendo que es lo bueno y que sabemos que lo es no solo para nosotros sino para para este nos nos confirma más pues que que estamos haciendo lo correcto nos confirma más ese ese día fue fue muy interesante pues lo demás que ha venido igual lo de ayer lo de hoy que también este es muy interesante creo que bueno retomando un poco de lo que tú estás comentando lo primero que se viene a la cabeza es conforme va avanzando ahorita nos nos hará su punto de vista Raulillo conforme ha ido avanzando la lucha del ESME ha aumentado el digamos el grado de no quisiera utilizar palabras tan a la ligera de humanidad de espiritualidad ya está cambiando hacia otros puntos la la lucha no es nada más quiero que me respeten x derecho empezó así evidentemente por el grado de de violencia con el que fueron esposados de su trabajo o sea de buenas a primeras con un montón de policías a oscuras en una situación hecha con dolo sabían que la gente estaba viendo el fútbol en un principio es el el enojo el estallido por 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 la fuente de trabajo pero conforme ha ido avanzando yo he visto que ha aumentado a hacer redes de solidaridad más humana a dimensionar no sé eso 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 les corresponde a ustedes decirlo no a mí también dimensionar otro tipo de luchas o si es nada más el hecho de que te despoja en tu trabajo y de ir viendo que es un acto de un montón de actos ya programados dentro de un plan por el desmantelamiento del país a mí cuando asistí a comer con las señoras que venden ahí en el Zócalo me decían no pues es que yo misma cuando veía una manifestación o algo pues decía pues pobre gente de algo les ha de pasar bueno pues yo voy en mi carro pues a mí que me importa y si yo ahora que estoy de este lado me doy cuenta de que no todos estamos en lo mismo entonces a partir de ese comentario me di cuenta de que si había muchas personas había claro quienes ya tenían formación política o vamos una inclinación por acabar con este estado global en donde lo que se privilegia es el dinero en contra de la la dignidad y el bienestar de la gente y que había otros que estaban como más en contacto con la realidad política nacional y otros que no simplemente se dieron se empezaron a dar cuenta de todo esto a partir de ser despojados pero todos juntos han ido caminando en hacer la lucha ya otra cosa no se ven redes de solidaridad de hermandad este igual nos podrá decir a mí me ha quedado claro que al interior de la huelga de hambre empezaron a desarrollar otra otro otro nivel de percepción de la realidad humana no solamente la social y que eso ahorita está confrontado ante esta telecracia que ya se desnudó completamente en donde te encuentras comentarios dolosos en donde te encuentras comentarios sarcásticos o pretendidos chistes por ejemplo a mí me dio mucho me molestó mucho en la mañana que estaba en MBS después de Aristegui está Jairo Calixto y la Susana Mascatel entonces estaban frivolizando el hecho de que a las 4 de la mañana habían dado el aviso de que se levantaba la huelga de hambre que como se les ocurría que entonces ya habían echado a perder la publicación de su propia columna porque pues ya salieron todos los periódicos ya tienen los encabezados y le cambian la plana a los este la agenda pues a los editoriales de los periódicos según él hace un sechistoso el el ay compañeros el desmestre como se les ocurre a ver chavo o sea están al borde de la de la muerte quienes están ofrendando la vida que habla de todo el respaldo que tienen los demás por parte de los demás no creo que sea solamente ah pues ellos hay que ser bueno al interior del sindicato ah pero los que están en el gato que pasa si no son dos que están en riesgo de muerte pero todos los digamos al menos yo me imagino todos los detalles están también en esa potencialidad de voy a ir hasta las últimas consecuencias y ya no es solo por mí comentaba en la noche también escuchaba de una menina muy escandalosa que estaban hablando y luego se sacaron sangre hicieron unas lonas así como ay ya están completamente locos ya por favor que les pasa en donde la consigna más o menos decía que estaban ofendiendo su sangre por la nación entonces me quedé la verdad en una pieza me parece que han ido cambiando al interior y cambiándonos a nosotros también porque también se nos hace muy fácil salir y que eso no está con el obrador y alegas y alegas y no te das cuenta en realidad luego están peleando una de las amigas y baja su sombrilla bájela o sea y siento que ahorita a todos el punto de les menos ha llevado a repensar qué es lo que estamos haciendo si es una cuestión política si es una cuestión de peticiones si es una cuestión de cambio de estructura del mundo del mundo occidental que estamos privilegiando el dinero estamos y están ¿no? y si no será que debemos ya empezar a hacer lo que están haciendo ustedes acercarnos como personas no nada más como ah pues otros monos como yo que les cae también bien X cuestión siento que la bueno a través de lo que está contando no su la reacción inmediata también tuvo efectiva por este factor de la confianza donde ya conoces al otro y ya no dudas de la información cuántas veces a nosotros nos dan los volantes si si voy compañero no voy a ir es un grupo de celos o sea cuestiones que son las que han ido mermando la izquierda por no empezar a tener estas redes de confianza de humanidad de solidaridad de amor porque eso es lo que lo que lo que es pero bueno ya me colgué en realidad lo que lo que me interesaba era la la manera en que está viendo su propia lucha acá bueno el tema que tocas la parte de la percepción y la nueva forma de de pensar o lo que nos cambió este nuevo dinamismo que estamos viviendo tanto como personas y como familia porque nos cambió nos cambió completamente fíjate que la definitivamente a mí me cambió y ahora digo soy sindicalista porque el hecho de que antes entré a trabajar vengo de la industria privada yo llevo cuatro años de industria privada dentro de los cifras del centro obviamente también sentí un golpe tremendo pero uno no entra siendo sindicalista uno no entra buscando simplemente lo mismo de siempre buscar el trabajo y la percepción económica y se acabó conocíamos y yo lo dije en su momento a mis compañeros en el trabajo ese choque con ellos encontrarme a sindicalistas burócratas sindicalistas lo que tú quieras lo que la opinión pública conoce que a veces dentro de estos lugares de trabajo habemos gente también que nos nos nace la idea de estar el cambiar pues el cambiar las cosas y más que uno sale con esa idea de la escuela digo de alguna forma uno aprendió a progresar no ir hacia atrás entonces esa nueva percepción cuando llego ahora yo digo soy sindicalista y lo digo con todo el orgullo del mundo ahora esta lucha me llevó a mí ahoramente como a muchos en el caso de Ugal y de nuestros compañeros que nuevamente ahora digo ahora tengo amigos a partir del golpe para acá ahora tengo amigos dentro de la resistencia amigos antes de este asunto del 11 de octubre perdí muchos amigos perdí mucho mucho compañerismo mis compañeros a la fecha de los que sí que me han dicho ya por favor líquidate vamos a vernos pero así como un pena me da vergüenza que el gobierno me haya chingado es una realidad que yo me dije a mí me espanta no es posible que a mí me vaya me vaya a traumar una situación así no, esto no es posible entonces empieza a revolucionar uno internamente a revolucionar sí, claro que cuesta lamentablemente la gente y mis compañeros nos ha costado mucho precisamente digo trayéndolo a pequeña evaluación precisamente ayer ayer en el chat indicado conmigo es que feliz que se ha un importante